A no seguir un libreto macabro montado por quienes están en el poder y saben la fragilidad de su gobierno. A quienes están jugando aquí, a quienes están echando cuchillos unos con otros en el gobierno. No perdamos el foco. A quienes salen a protestar y salen y trancan una vía, pregúntele a los que están con usted, pregúntele si están de acuerdo. No que veamos que unos dos, unos tres o cuatro asuman el derecho de generar un clima de anarquía en el mismo sitio. Esa es la agenda fracasada, la que hemos dicho que no vamos a repetir. No incurramos en los mismos errores. Si perdemos el objetivo, que es las soluciones a nuestros problemas, el gobierno va a ganar. Si tenemos como objetivo la solución a los grandes problemas del país, la fuerza va a ser tan grande, o el gobierno cambia o el pueblo cambia de gobierno. Esa es la única forma que nosotros podemos lograr las cosas en nuestro país. Es absolutamente necesario, para un cambio en Venezuela, incorporar a nuestro pueblo que vive en los barrios, a los que viven en los sectores populares. Que muchos sienten miedo a expresarse. Está en nosotros vencer ese miedo. Está en nosotros acompañar ese sentimiento. Pero para un cambio en Venezuela, tienen que estar incorporados los barrios en nuestro país. Donde hay descontento. Pero donde el discurso vacío, hueco, que le interesa a este gobierno y que algunos, lamentablemente, de quienes están en la oposición, muerden. El discurso vacío no conecta. El discurso con contenido, con planteamientos, con soluciones, con salidas viables, sí conecta. Hacia allá tiene que ir orientado a nuestro esfuerzo. Y finalmente, para darle, creo, un par de preguntas, contestar un par de preguntas. Yo le pido a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestras funciones están aquí. Ahí trajimos unos videos. Y yo voy a pedir por lo menos algunos. Ahí están nuestras funciones. ¿Cómo se siente el militar patriota, el que está con la Constitución, de ver a algunos efectivos uniformados, cometiendo violaciones de derechos humanos, imágenes que recorren el mundo? ¿Es que acaso ustedes, soldados de nuestra patria, ustedes están de acuerdo con las cosas que están pasando? ¿A ustedes, ustedes no creen que este fracaso de Maduro y del gobierno, y esa pelea de poder y esa pelea económica que hay allí, ustedes no creen que están desprestigiando lo que con tanto esfuerzo se construye? ¿Ustedes creen que el gobierno, ustedes no creen que los, esos politiqueros que están en el gobierno, los están utilizando? Es decir, si se hunde el gobierno, ustedes se hunden con ellos. La Fuerza Armada tiene un rol que cumplir en nuestro país, muy importante. Clave para la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Desde aquí les exigimos cumplir la Constitución. Es una exigencia, como venezolanos, tenemos el derecho de hacerla. Como tienen el derecho ustedes de exigirnos, en la zona donde viven, que sus derechos también sean respetados y que puedan ejercerse plenamente. Nosotros le exigimos al gobierno, le exigimos, y se lo exijo a Nicolás Maduro. Yo no dialogo, ni voy a reuniones, con una pistola en la cabeza, ni bajo amenaza, ni bajo chantaje. Para poder dialogar tiene que haber una agenda con compromiso, sin condicionamientos en términos de lo que significa ese compromiso. Se requieren dos para dialogar, dos partes. Yo le exijo que usted, usted, desarme a los grupos armados ilegalmente. No es verdad que las armas de la República están solamente en manos de la Fuerza Armada. Hay grupos paramilitares armados por el gobierno que han salido, han salido a disparar y a generar una situación de violencia con pleno conocimiento del gobierno. Eso no va a desencadenar en nada bueno. Nosotros exigimos que los grupos paramilitares sean desarmados de inmediato. Eso forma parte de una agenda de diálogo. Eso es dialogar. Eso es poner las cosas donde hay que ponerlas, para evitar la situación de violencia. Yo no he recibido ni una sola llamada de una supuesta agresión o un supuesto, digamos, vandalismo, ni en unidades del metro, ni en estaciones del metro. Si eso ocurrió, yo lo rechazo. Lo que sí debo decir es que en ningún momento se me ha comunicado de una situación de ese tipo en desarrollo. Se lo dijimos al gobierno. Díganos dónde hay actos de vandalismo en el metro para ir inmediatamente. Díganos dónde hay problemas en algún edificio público para ir inmediatamente. Vamos hasta personalmente, aunque nos cueste lo que sea, que digan lo que quieran, porque esa no es nuestra agenda. No es nuestra agenda. Pero me resulta ya demasiado sospechoso el mismo libreto siempre. El mismo libreto. La guarimba, las agresiones, las víctimas, todo el mismo libreto siempre. Entonces, aquí hay disposición a resolver la situación del país. Toda la disposición la tenemos. Pero no sobre la base, no con una pistola en la cabeza. Ni con chantaje. Y ahí también, con esto termino para dar la palabra. No le aceptamos a Nicolás Maduro que siga diciendo que la mitad del país, o más de la mitad del país que piensa distinto a él, son fascistas. Nosotros no somos fascistas. No le aceptamos que se siga insultando a quienes piensan distinto a su gobierno. O sea, usted podrá callar a los suyos a punta de amenazas, a punta de fusil, a punta de uniforme. Yo no voy a decirle a nuestra gente que se calle y que deje de sentir lo que... deje de expresar lo que siente. No se equivoquen con nosotros. Primero, una cosa es que seamos demócratas, estemos apegados a la Constitución y rechacemos la violencia y no estemos de acuerdo con los atajos. Y otra cosa es que ahora pasemos nosotros a ser los defensores de un gobierno que no sirve. Porque pareciera que somos buenos si defendemos al gobierno. Y somos malos si criticamos al gobierno. Pues la crítica es válida en democracia. Y aquí también, y con esto quiero terminar. Ustedes se llevaron presos a Leopoldo López, buscando que este país continúe en un clima de confrontación. Si ustedes querían la paz, la tranquilidad, bajar las aguas, no era precisamente llevándose a Leopoldo López preso. Ustedes lo saben, se lo dijimos, se lo advertimos públicamente y en todas las conversaciones que han habido para coordinar la seguridad de nuestro Estado. Porque no hemos dejado de atender una llamada que se nos haya hecho de parte del gobierno para coordinar y conocer y tener información de todas las situaciones que se hayan dado en Miranda o en cualquier otra parte del país, porque queremos que prive un clima de tranquilidad y de paz en nuestra Venezuela. Ese es nuestro mensaje. Así que yo le pido, por favor, encarecidamente, a los venezolanos que hoy sufren, no caigan en la violencia. Le pido a los que protestan que sea pacífica su protesta. Le pido a los que quieren generar anarquía. La anarquía es aliada del gobierno. La anarquía, el gobierno la promueve para que después haya enfrentamientos entre sectores con la misma posición política. No caigan en la anarquía. Este país está en vía a un colapso económico. Y el costo va a ser muy grande para todos. No queremos aquí que después nos digan, unas semanas después, que Aprilia tenía la razón. No nos interesa tener la razón. Nos interesa ser una luz de orientación. Una luz que apele a la razón. Al carácter de cada venezolano. En esta turbulencia. Líder no es el que dice siempre lo que uno quiere escuchar. Líder es el que sabe conducir en una situación de coyuntura hacia un objetivo que le permita a las personas tener lo que quieren. Esa ha sido mi posición y seguirá siendo mi posición. No, conducir el país a la unión, al encuentro entre hermanos, a salir de esto terrible que va mucho más allá de cambiar de un gobierno. No es solamente cambiar un gobierno. Es mucho más profundo. Es un problema más de fondo que de forma. No nos quedemos en la forma. Tenemos que ir al fondo. Si hay alguna pregunta. Se habrá escapado de las manos esta situación tanto al gobierno como a la oposición. El gobierno dice, aquí hay un golpe de estado. Detienen a Leopoldo porque planteaba la salida. Hay una gente en la calle pidiendo la salida. Escuche. Pero entonces ahora usted dice que puede ser un autogolpe que está en plan. ¿Cómo se enfrenta ese autogolpe? ¿Qué se le puede decir a la gente que está indignada en la calle porque están viendo cómo se han violado sus derechos si hay un autogolpe en plan? ¿Cómo se va a enfrentar eso? El único que ha hablado de golpe de estado ha sido el gobierno. Ellos son los que han hablado. De repente lo dicen. Después no lo vuelven a decir. Ayer lo volvieron a decir. Que esto es un golpe en desarrollo. ¿Dónde están los responsables del golpe? ¿Dónde? ¿Por qué no se le presenta al país? Si hay un golpe en desarrollo. Me imagino que entonces hay algunos miembros de la Fuerza Armada que entonces algo están haciendo. Bueno, el país frente a una denuncia tan grave como esa algo tan grave como eso eso no puede quedar a un lado y aquí, bueno, algo más de las estupideces que se dicen en las cadenas de radio y televisión. Entonces yo creo que es una denuncia muy grave, Claudia. ¿Dónde están las pruebas? ¿O será que lo que hay en marcha es un autogolpe? Y como hay en marcha un autogolpe quiere decir que es algo interno del propio gobierno y obviamente frente a una situación como esa nadie va a conocer nada. Nadie va a saber pruebas ni nada porque es algo fabricado por el propio gobierno o por factores del propio gobierno. Ahora, yo siento que es algo sumamente grave para despacharlo a la ligera o para tratar, lo peor, tratar de venir a tildarnos a nosotros que estamos detrás de un golpe. Los civiles no damos golpes de Estado. Los golpes lo dan los militares. Los civiles no damos golpes de Estado. Los civiles ganamos elecciones. Luchamos para que el voto sea la forma de expresarnos. Esa es nuestra visión. Democracia. Es la visión de los civiles. La democracia. Y el cambio sobre la base de la Constitución pacífico, electoral, lo hemos repetido muchas veces. Nos parece que es una denuncia sumamente grave. Como nos parece, Claudia, que es grave las declaraciones del señor de Carabobo, este señor que dice sin ningún tipo, digamos, sin ningún control de la manera más irresponsable que llama a atacar. Ataque fulminante, contraataque fulminante. ¿Qué es eso? En un país...